¡Hola gente! En este vídeo os voy a enseñar cómo mejorar la latencia del clip del ratón deluxe M700. O bueno, quizá esto valga para muchos otros, pero de momento, ya que este es el que tengo, es con el que he podido decir que esto funciona. Durante este vídeo entenderéis por qué quizás funcione para un ratón y no para otro. Como ya sabréis si estáis viendo esto, y si no, os hago un pequeño resumen, el deluxe M700 es un ratón para juegos ultraligeros de nivel económico, pero su latencia de click es decepcionantemente alta, lo que esto no lo haría ideal para juegos. Dicho esto, todo lo demás de este ratón es espectacular, y podremos comparar este con muchos ratones de gama alta o de alto costo. Se siente bien construido y es adecuado para la mayoría de los tamaños de mano. Anteriormente ya he hecho otros vídeos del ratón hablando de las sensaciones, quitando el logo central y cambiando el cable de este. Para no hacer esto demasiado largo, vayamos directamente al grano, y si tienes alguna duda referente a esto, por favor, déjenmelo en los comentarios. Toda la información que he recogido, los ratones compatibles y todo el software que vaya a usar, os lo dejaré en la descripción de este vídeo. Así que en primer lugar, mencionar que si el software usado en vuestro ratón es parecido a este, muy probablemente podréis mejorar este problema de la latencia, aunque esto también dependerá del sensor que use vuestro ratón. Bueno, y para empezar, lo primero que yo hice fue buscar el software necesario para esta modificación. Y es que la clave está en que los ratones de la marca Volves, o bueno, esta que estáis viendo en pantalla, realmente no sé cómo se pronuncia. En fin, estos ratones usan el mismo software, porque prácticamente son el mismo ratón, pero estos si te permiten cambiar la configuración de la latencia de los clics. Entonces, ahora básicamente lo que tenemos que buscar es el ratón que más se asemeje al que nosotros tenemos. Esto es bastante sencillo. Lo que hice fue buscar en Google las especificaciones de cada uno. Vaya, lo que estaba buscando era un ratón con el mismo sensor que el mío. Como podéis ver, el HTM tiene el sensor 3360, mientras que el HTS parece tener el sensor 3389, que es el mío en este caso. Y como veis, siguiendo con la búsqueda, también parecía haber uno con el 3370. Pero bueno, como iba diciendo, ya que el ratón negro modelo HTS parecía coincidir con el mío, me descargué los drivers y el firmware de este ratón. Una vez que teníamos esto descargado, necesitaremos la herramienta USB Device Viewer para poder ver cierta información de nuestro ratón. Para ello, esto lo podéis encontrar en la web de Microsoft, que como ya os dije, os dejaré el link en la descripción para que sea más fácil la búsqueda de esto. Una vez ahí, descargáis el instalador y lo ejecutáis. Cuando instaléis esto, si no queréis instalar cosas innecesarias o si no tenéis mucho espacio en disco, selecciona solo la casilla de Debugging Tool for Windows y deja en blanco todas las demás, ya que con esto tendremos lo necesario para acceder a los datos del ratón. Si seleccionáis todo como yo, entonces esto tardará algunos minutos más. Entonces, cuando esto termine, tenemos que buscar la ruta que nos especifica en esta página, ya que esta fue la ruta donde se instaló este programa y ahí encontraremos un ejecutable llamado usbview.exe. Exe es el programa que estábamos buscando. Una vez ejecutado, tenemos que encontrar cuál es el USB del ratón. Para ello, yo lo que hice fue conectar y desconectar el ratón hasta encontrar qué puerto estaba desconectándose. Aunque después de esto me di cuenta que en Product Name, es decir, en el nombre del producto, ahí te especifica que es cada cosa, ya que en el puerto 5 decía teclado de Microsoft y ahora en el 6 dice Wired Gaming Mode, con lo cual no hay ninguna duda de que este es el puerto que estábamos buscando. Después de esto, solo faltaba sacar la información deseada. Para ello, buscamos donde ponga ID Vendor y ID Product. Cuando lo hayamos localizado, es el momento de instalar el software del ratón. Para ello, ejecutamos el instalador que previamente nos habíamos descargado. Si os fijáis bien, una vez instalado, no es posible ejecutar este programa, ya que nos sale un mensaje diciendo que el dispositivo está desconectado. Ahora es cuando modificaremos este programa para hacerlo funcionar. Para ello, hay que buscar la ruta donde este programa se había instalado. Una vez en la carpeta de este programa, nos encontramos con un archivo llamado cfg.ini. Este archivo puede ser abierto y modificado con cualquier programa de programación, pero ya que solo íbamos a modificar un número, yo lo abrí con el blog de notas. Una vez abierto este, empezando por el cuarto párrafo, podemos ver vid, que corresponde a Vendor ID y debería ser el mismo número que nosotros tenemos en nuestro ratón. Y el siguiente, que es el que debemos modificar, Product ID. Para ello, maximizamos USB Device Viewer y comprobamos que esto sea cierto. Además, tendremos que copiar el Product ID que nos muestra el USB Device Viewer para sustituir el del archivo cfg.ini. Para guardar este archivo tuve problemas, así que lo que hice finalmente fue copiar el archivo a otro lugar, modificarlo, guardarlo, copiar de nuevo este archivo modificado y sustituirlo en la carpeta de origen. Después de esto, ejecute el programa como administrador y parece que todo fue a la perfección. Como podéis ver aquí, el programa es prácticamente idéntico al de Deluxe, aunque aquí podemos ver pequeños matices que allí no vimos. Y quizás el más importante es que en opciones avanzadas tenemos la posibilidad de ajustar el tiempo de latencia del click. Esta barra nos permite modificar este tiempo desde los 16 milisegundos hasta los 4 milisegundos. La duda venía ahora en saber si realmente esto estaba funcionando o simplemente se ejecutaba el programa y hacía el paripé. Con lo cual abrí League of Legends, ya que este juego requiere de click constante y es posiblemente uno de los juegos que más deberíamos denotar si hay realmente alguna diferencia. Y es que no sé si os acordaréis o visteis el primer vídeo que hice de este ratón, pero una de las cosas que ya mencioné, sin ser consciente de este problema, fue que la pulsación era como lenta y que no sabía si era un aspecto físico en cuanto a la construcción del ratón o era algo más. Claro, y a día de hoy supongo que el problema era este, ya que el ratón, después de todo este tiempo de uso, sigue funcionando como el primer día. Y después de jugar un buen rato, realmente tampoco estaba seguro al 100%, ya que esto me parecía más un efecto placebo que otra cosa. Así que para estar aún más seguro, me puse a probar las funciones del ratón y parece ser que todo funciona, con lo cual ahora sí me da a pensar que realmente hemos conseguido el objetivo. De todas formas, debéis de tener cuidado con esto de la latencia y pensar que no siempre es positivo tenerlo al mínimo, ya que con esto podríamos provocar un doble clic en tu clic, ya que digamos que al hacer clic, si no soltamos al instante la pulsación, esto provocará una falsa lectura. Aunque realmente yo no he encontrado ningún problema con esto. Así que bueno, como siempre, con esto me despido, espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo!